El 11 de febrero de 1970 jugó en este estadio, el Ramón Sánchez Fijuán, la selección española de fútbol. Aquel partido contra Alemania fue especial por dos razones, porque el seleccionador de entonces Ladislao Kubala ideó un mito que tendría largo recorrido, el del jugador número 12 y porque esa noche debutó con la selección Enrique Lora, un jugador de leyenda en la historia del Sevilla Fútbol Club. Lora, ha fallado Arieta en buena posición el tiro, Lora de nuevo con la pelota. Con esta camiseta debuté yo en la selección contra Alemania en el campo de Sevilla, ganamos 2-0, que metió los dos goles Arieta del Bilbao. Pero antes de todo eso, Enrique Lora tuvo que torear al hambre y a la necesidad. Huérfano de padre a los tres años, trabajó como bracero hasta que el fútbol lo rescató de la miseria. Yo nací en el 45, con tres años y medio se murió mi padre, mi madre quedó sola con dos niños, en fin, de silitito, yo no fui al colegio, tenía que ir por ahí a coger lo que pudiera y claro, todo eso te da fortaleza. Y debuté con una camiseta no como esta porque esta era la última, las primeras eran incluso un poco más. Este centrocampista con botas de siete leguas, como lo bautizó el inolvidable Paco García Montes, Juan Tribuna, jugó 11 temporadas en Sevilla, 7 de las cuales se exerció como capitán y fue 14 veces internacional. Jugó con la selección incluso estando en Sevilla en segunda división. Su marcaje lo padecieron algunos de los mejores jugadores del momento, como Gunter Metscher, Gianni Rivera o el quinto Vítel, George B. En agosto de 1977 dejó el Sevilla, pero no el fútbol. Jugó aún dos temporadas en el recre con el que logró un ascenso a primera división. Símbolo de un tiempo y de una manera de entender este deporte, a Enrique Lora el fútbol le devolvió lo que la vida le quitó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!